Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el metargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el metargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Y el besamos Manuel en su amargura Pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el metargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Que en el metargo de la noche parece gemir Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el metargo de la noche parece gemir Que en el metargo de la noche parece gemir Que en el metargo de la noche parece gemir Que en el metargo de la noche Que en el metargo de la noche parece gemir